Ahora estamos grabando desde la plazita, ¿cómo se llama esta plaza, verdad? ¿De Cristo Rey? Bueno, es la plazita que está aquí en la colonia petrolera, frente a la iglesia Cristo Rey, y donde normalmente acostumbramos venir a caminar unas tardes, ya un poco más relajados después de un día pesado de trabajo. Y traemos esta cosa ahora, mire. Da miedo, ¿verdad? Pues debería dar miedo. De hecho, déjenme les digo, ¿cómo conocí este juego? ¿Te acuerdas? De Álamo, ¿no? David. Bueno, este nos lo recomendó un vendedor ahí de la pulga de Álamo, Texas, que se llama David. Yo creo que te vio cara de asesino serial. Algo mejor. ¿Quién sabe? Pues oye, pues para que me recomendara esto, bueno, total, este, oye, pues le hice caso, eh, lo compro. ¡Cuerda, ma! Yo creo que, sí, nada más, si acaso lo aguanté en el inicio, y dije, oye, esto no es para mí. Sí, se les fue un poquito la mano en muchos sentidos, en violencia. He jugado juegos como Grand Theft Auto y cosas así, pero este sí llegó a un nivel que no sabía ni siquiera que existía. Para que se den una idea, llegó un momento en el que quieres salir y asesinar gente. Nada más te está dando ideas de, de diferentes ideas de cómo hacer ahí, sí, cómo ser un asesino, cómo matar, qué bárbaros. Este sí se les, se les fue por completo, por completo la mano. Pero, pues aquí está, de esos juegos, este, bastante polémicos, y que de repente sí, sí te quedas pensando, pues que, que, quién lo desarrolló, algún psicópata o algo así. No sé, hay mucho fan de esto. Pues muchísimas gracias aquí por, por seguirnos acompañando en el canal. Hasta luego. ¡Gracias!